En el año 2003 comenzamos el proceso de reconstrucción social de nuestro país, promoviendo el desarrollo de las capacidades personales, familiares y comunitarias de los sectores más vulnerados. Hoy, contamos con un Estado presente que trabaja para que todos los argentinos accedan igualitariamente a sus derechos. Un Estado que entiende que la mejor política social es la que genera trabajo genuino. Así es como transformamos las políticas sociales en Argentina. Por eso, continuamos construyendo el camino junto a la gente en cada rincón de nuestro país. Con nuestros niños, jóvenes y adultos, los protagonistas de una Argentina para todos y en movimiento.